¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias, señor. ¿Dónde se dice esto? Generalmente. ... 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 Con una reforma verga, o sea, para que se caigan, apretarlos, se van a cagar. Mira, yo ahorita me dijo, no, le dije, él ha cumplido, que meta el bote al pan, al pene, no, se meta con nosotros, el 7, puta, no, estamos tomando un café con él. Muy bien, me dijo, le dije, nada más tengo interés en una cosa, le dije, la reforma fiscal. O sea, no, esa es la que quiere meter, o sea, mi chichero, ¿no? Esos hijos de su puta madre es la primera que trae. No, además, pues la presentó él, así me dice, no, no, parada, la minera, yo tengo la minera, yo la hice, no, se está parada. Se va a ir a llorar el del grupo médico, y el link, y la rambuza, todos los cabrones, y van a mamar, la mierda, la minera. ¿Se va a ir a llorar el del grupo médico? Se va a ir a llorar el del grupo médico, y la rambuza, todos los cabrones, y van a mamar, la mierda, los cabrones, y van a mamar.